Uno lo siente en el corazón Yo quiero, yo quiero un minuto doy Vamos a poner 10 segundos de silencio para mi hermano Monkey Lab Que Dios tiene en su gloria, mi hermano Que Dios tiene en su gloria Vamos a cantar en el paseo 10 segundos de silencio para Monkey Lab Y para el turno también Era panita de alguno de corazón Vamos allá, dice así 10 segundos ¿Quién dice así? Un pro de vaina, el sol, la playa Un pro de vaina, el sol, la playa Un pro de vaina, el sol, la playa Un pro de vaina En mi nombre de chiesa, en mi madre, en mi hotel Por la puerta, en mi madre, en mi madre Y el sol, la playa ¡Suscríbete! 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 Gracias, de verdad, de corazón. Eso me hace sentir bien, porque esa muerte dolió. Río de corazón. Pero él sabe que yo lo quedo en cualquier lugar, de verdad. ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Eso es una persona que te cae la máquina! ¿Me lo veis? Dice así. ¡Sí! Ella me llama tarde en privado, loca por estar a mi lado. Dice Jesús, me levanta bien, me quiere sentir bien otra vez. Y yo le digo, malo, vale algo, que tú tienes un marido y yo me voy. Por eso se fue una noche, y ya no pude ni siquiera creces. Es secreto, maté, no es secreto, no se lo digas a nadie. Es secreto, maté, no es secreto. ¡Caigado! Pa' que nadie se enfeje. Es secreto, maté, no es secreto. No se lo digas a nadie. Es secreto, maté, no es secreto. ¡Caigado! Pa' que nadie se enfeje. Me llamo a estar en vivo tanto, pues se voy a salir. Pero te traba pa' que ganarme a mí. Tenta la puerta pa' mí. Y te deja de irme a morir, pa' que ganarme a mí. Pa' que ganarme a mí. Tenta la puerta que una licuadora. Se supo conmigo. Y eso que no se enamora. Y eso no va a ser una noche yo contigo. Y ya no pude la boca conmigo. Es secreto, maté, no es secreto. No se lo digas a nadie. Es secreto, maté, no es secreto. Me llamo a mi, me llamo a mi. Me llamo a mi, me llamo a mi, me llamo a mi. Y ahí conmigo, padre. Está muy bien. Oh, yeah. Es secreto conmigo. Es personal, a mí de Barcelona. Ah, eh. No, muy bien. Personal. Hay que en la casa, tú sabes lo que era. Chris de Suiza, de Uruguay. Ey. Viste año. Dime, mi amor No, ¿me no puedo guardar la paloma? No, siénteme Pero no te lo guardo la paloma Vamos a hacer un